Siendo... Ahí están llegando los últimos palitos, ¿no? Ya, se van conectando los últimos, déjenme mover estos de pantalla Ya, a ver... ¡Oh! ¡Está lloviendo! Siendo los últimos, ¿no? Se empezó a llover... Yo llego en una amiga, bo... La ropa, la ropa... Va cercando... Dentro en la ropa, bo... Se empezó a llover... A ver, muchachos... Ya creo que... Hay muchas cosas que decir En primer lugar, para todos Se agregó un calendario de insurgencia El cual está hecho en... Google Es un calendario que se vincula directamente Con sus calendarios, aquellos que pueden escribir Solamente los que hacen insurgencia Los autorizados Para escribir, porque me escriben por interno, ¿no? La chucha, ¿por qué me desemplegunte hasta ahora, bro? Ya... Va teniendo todo el puto día... Ya... A ver... Lo único que pueden escribir dentro, obviamente, es todo el mando Vamos a pasar por acá... Ya... El... Doc... Que hace misiones... Kelsis... Que ya está terminando también... Y Javier... Y Roger... Todavía no tengo su correo... Así que... Como no ha aparecido... Eh... No podía agregarlo para que después pueda escribir... De lo contrario... Va a ser... Tienes que seguir pidiéndole permiso... Y enviándole a la demás gente... Para todos... Eh... En esa lista... Lo único que pueden... Escribir... Tienen que escribir... Pueden escribir dos veces en el mes... Una vez que ya se hizo una insurgencia... Y recién ahí pueden tomar la segunda vez... Eh... 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 Copiado... Copiado... Pa' romper el... Pilla... ¿Qué weas de escuchar? Negri... Negri... Che no mare weas... A ver... Muchachos... Para todos aquellos... Que... Que hagan insurgencias... Si alguien también hace insurgencias... Bien seguido... Que en el momento no tenemos ninguno... Eh... Se puede agregar a esta lista... Y también pueden escribir... Ya... Eh... Esto es netamente... Para que se vaya organizando entre ustedes mismos... Y vaya viendo un orden más... Amplio dentro del clan... A la vez también se dio la idea de que... Aquellos que tomen prueba de alguna cosa... También se va a ir colocando aquí... Eh... Entrenamientos... Eh... Si se hace una instrucción masiva... Alguna cosa... Por ejemplo... Yo que hago las instrucciones de granadero... Y no hago... Instrucciones a una pura persona... Si no me gusta tomar varias personas... Eh... Se puede hacer para... Y se va a anotar dentro del calendario... Había una pregunta que hicieron durante la semana... Y ya viene bastante... ¿Tema mod? ¿Era primero? ¿O no, Pipe? No, el tema mod lo voy a dejar al final... Si ya lo hablé la segunda vez... Ah... Muy bien, muy bien... Eh... 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 Hay varias cosas que preguntaron... Durante... Esta última fecha... Y ya lo vienen preguntando... Eh... ¿Quiénes tienen prioridad para practicar... O jugar con las especialidades? Dentro de su urgencia... Dentro de su urgencia... Eh... Como yo lo veo... Por la parte de... Piloto, granadero, cosas por el tiro... Yo les doy prioridad a los que quieren practicar... Y los que quieren sacar la especialidad... Porque los que ya sacaron... Ya practicaron... Eh... De lo contrario no veo... Eso queda netamente... En... Tema... Completo de... Cada líder de especialidad... Si le da permiso... A los que ya juegan de la especialidad... O... Directamente se le da un permiso... A los que... Quieren practicar por el tema de la especialidad... Así que eso es netamente del tema... De... De... Los instructores de cada especialidad... Así que tienen que verlo con ellos... Aquellos que dicen que... Quiero practicar de ATE... Tienen que verlo... Directamente con ellos... Ya... Eh... Si se está haciendo una votación... Que ahí Apolo tendría que hablar... De decirme cuándo es la fecha límite... Que no recuerdo en estos momentos... Eh... De qué es lo que va a pasar con el Liberation... Están pidiendo... Segunda Guerra Mundial ustedes... La cual se pidió... Y se hizo una votación... Si quieren en Segunda Guerra Mundial... Con insurgencia... O quieren en Segunda Guerra Mundial... Yo... Tengo una idea... Igual que se puede considerar... Yo creo que... El tema de... Poner uniformes... Y vehículos... Y jugar... Entre medio de los mismos mapas que tenemos... Igual sería apulento... Porque... Rolearíamos y toda la hueá... Y los enemigos... Estarían también... Casi no se escucha... Entonces... No me escucho... Está cantando... Ah... Disculpe... Ahí... Espera... Ah... Pero... Lo que decía... Me puso el tema... De poner mapas... En estos momentos... De lo que nosotros tenemos... Eh... Y cargar... Simplemente... Presos... Cosas por el destino... Eh... Uniformes... O cosas así... Para poder generar la insurgencia... O... Generar Liberation... Pero más tipo... Segunda Guerra Mundial... Eh... La sección de votaciones faction... Está en el Discord... Hagan la votación... Y después... Lo más popular que salga... Por... Democracia... Eh... Votaciones... Eh... Voto popular... Se va a determinar... Que es lo que se va a hacer... Ya... Así que... Voy... Abertura... Para que ustedes lo vean... Y... Sepan que es lo que es... Eh... Ahora sí... Sí... Ahí sí... Ya... Eh... La idea... De eso... Es que... Por ejemplo... Eh... Puta... La voy a... Espera... No, no... Insion anda en el otro... Está hablando... Un ension... Ahora está muy bien... ¿No te risas? Estamos esperando... Eso ya no habla... Ahí está en mutea... Parece... Está pegado... Está muteado... Está muteado... Y sigo hablando... Está muteado... Está muteado... Y está hablando... Y está hablando... Y vuelve un bracito... Putanada... Pueaa... Puta... Y está muteado y de paso... Eh... Que... Para los demás cabros... Ahí ya puse el canal público para que puedan votar Eh, reinicia el tese Ahí voten cabrón, por lo que quieran La temática que se les dijo anteriormente, ahí están, voten Ahí está el canal, sean votaciones Haganlo, haganlo Yo tengo que el Insider Yo tengo que el Insider User disconnected from your channel Va, pero al Insider El que me decía el Insider Movia los bracitos y miraba la cámara Ay, yo no veo el canal Ay, no te rizas, güey ¿No lo veis? No, no lo veo No, no lo veo, güey, no lo veo Falma, que a lo mejor no tenía una cosa que Quiero que está feliz comiendo, güey Y no nos convida a Berlín Buen moldedor No, espérate, espérate Porque él tenía un solo Berlín Y nos vio el hermano que tenía otro Y le dijo, te pago Luca por el Berlín Bueno, si no lo veis, güey Porque no tení este rango No, dale, no, pita Se me fue la banda ya de lo que ibas a hablar, güey De chonpura que me pegue, güey ¿Te lo fumó? User joined your channel Sí, güey No, de verdad me dio lata a la güey Porque es como que Medio juego en la audífona, no sé Ya, pero bueno Como sigo repitiendo El tema de la idea de ensayo La otra es cargar mods con Ah, los presets, claro Con los presets Ya, gracias Muy bueno La bolada, hermano, güey Puta, loco, güey En vez de cargar 3 gigas en mods Carguen puro uniforme Cosas así para los enemigos y para nosotros Y hacemos presets Por ejemplo, el Happy tiene 5 presets de unidades guardados Una vez Los comparte así como composición Y tratemos de hacer eso Entre los que Cachamos de Zeus y eso Ahí para compartir Y el tema de las composiciones Cargar solamente Lo que A ver Lo que se puede hacer Lo otro Como plan D Es cargar solamente Mod Con uniforme Uniforme de la segunda guerra mundial Cosas así Porque en este momento Cuanto pesa Lo de la segunda guerra mundial Debe pesar como unos 40 gigas En puro mod Por si acaso Eso es lo que pesa El tema es que Tienen que tener claro eso Lo otro es cargar Como 4 o 5 gigas De mod De uniforme Pero tenerlo cargado siempre Ahí lo va a cargar Y cargaríamos A cargar 20 gigas Y cargamos 3, 4, 5 No más Y es caleta la diferencia InsionPipe consulta ¿Cuál model Que están pensando El de la segunda guerra mundial El Iron Front O otro? Todos No, no No pondríamos eso Como 4 o 5 No sé Por eso pregunto Lo que pasa es que El Iron Front Trae Hay una versión Del Iron Front Que solamente Las armas Y los uniformes Y que debe pesar Algo así como Un giga O a dos rentas Y nos faltaría El puro de los vehículos No Y con los mapas Es que el tema De los mapas Es pesado El tema de los mapas Creo que es como La hueá que pesa más El tema es que Algunos mods Están cometidos Claro El tema de que Van enlazados Entonces encontrar Todos esos mods Así Por separado Sería Oro Pero también Está la opción De Vindama Que es el puro Un zoom No más Claro que Ese está bueno Entonces por eso Se lo dejamos Votación Y el mapa Voten Véanlo Y entretenganse Y ustedes avicen Porque es lo que Ustedes quieren jugar ¿Ya? Creo que eso Muchachos Oficialmente Se activó Y quedó ahorita La especialidad De operador naval Un tortillero naval Como operador naval En estos momentos Están autorizados Para tener Cuatro operadores navales Así que Los primeros cuatro Toman la especialidad ¿Cuándo se van a abrir Cubos nuevos? Cuando esos Operadores navales Pasan a ser Artillero naval Ahí se van a volver A habilitar los cubos Si pasa Un artillero Se va a habilitar Un cubo Ustedes son los que Se van a habilitar Los cubos Por sí Como artillero naval Hasta el momento No hay límite Así que Si salen diez Bueno sería Pero tienen que tener Claro que es lo mismo Los pilotos Y lo mismo Que los blindados Si tengo veinte De artillero Los voy a mandar A los veinte En blindados Y tienen que tenerlo Claro De hecho yo creo Que van a ser repoco Los que van a estar Como de artillero Y Claro Y cuanto se llama Operador naval Tienen que tenerlo Claro Y tienen que saber Esas cosas Más que claro Ya Ah Me falta un tema Permiso Pipe Cuando entre ¿Me pueden tepear? Si Tepe Damos un segundo User was moved out Of your channel Oh Oh Hola chiquillo ¿Cómo se cambia el régimen? Da Este güey Desde ahora Los rancos van a cambiar Uh Tengo una canción Para el río Para el Pablo Se va para recluta De nuevo Son sigilos Vamos a dar la regla Que rabia ¿Puedo vecina? Él está preso Él está preso Tampoco Se puede hablar Ni de Asensio ¿Qué pasa con Asensio? Yo me acabo de desayunar Con eso Es mala palabra Chau Chau Sí Pasó lo que tuvo que pasar No? ¿Qué pasa? Le pegó Le metré A un Danense Nada de Fue Le hicieron un Golaxo Va a volver Cuando cumple la mayoría De edad Le dijeron A tu casa Te sacaron otra tarjeta Madrid Vuela Alta Sao ¿Qué pasa con Asensio? ¿Qué pasa con Asensio? ¿Por qué? ¿Por qué? Él está preso ¿Y de corchea se puede ir? Imagínate un poco de almenca Aguante Jamás weón que la cresta De Blas ¿Está prohibido colocar reguetón? ¿Está prohibido? ¿Por qué no ponen a película mientras tanto en las pantallas? Vote Vote Si quieres le cuesta Pablo ya pone la pelota El cabro está gratis El Insurgency Sandstorm Vamos a cambiar Ya Listo ¿Dónde está gratis El Insurgency Sandstorm? Está por el fin de semana Y está con descuento Creo que el 70% ¿Qué dobro se va a llamar Clan Pablo? Pablo Los demás se va a llamar Pablo Humilde Pablo Humilde Pablo el Humilde Claro Regimiento de Pablo El Insurgency Quiero hacer una pregunta al clan Me quiero cambiar a Movistar ¿Qué tal maneja Movistar la internet? Señores A ver Pues ya casi Sí, me deseo el poder Habla nomás XT Pablo en Julián ¿Verdad? ¿Queréis morir? Muchachos Creo que se tomaron pruebas Durante la semana Insayo Mi joven Mi joven Kat Pase para Para arriba De la mesa Casi Un gran No lo puedo creer La mejor prueba Que he visto en mi vida Como diría A pesar de que Dice que van a ganar pruebas ¿A dónde? Bueno 86 puntos Nos dio la última parte Que vale Prácticamente Los otros 10 puntos Que faltan Entonces Felicitaciones De vuelta A su especialidad Se echó casi Toda la hueá Al tiro Así que Bien ahí Ahora no No guatee En su prueba El franco Porque esa hueá Está más hardcore Y Después viene Observador Que ahora Lo va a implementar Cuando llegue Dieguito Así que Va a estar bueno Esa hueá Hay harta pega Para los blancos Por este caso Los que quieran Dar las pruebas Empiecen a agendar ahí El entrenamiento Cualquier cosa Para que Hacemos un entrenamiento En conjunto Y no Como dice el Pipe Claro Así Hacerle un entrenamiento Uno ¿Para qué? Si podemos juntar harto Y Entrenar Harta persona Sobre todo Para un montón De tiradores Es bacán Tener ahí Siempre Harta gente Aprendiendo Dale mi Guacho Kat ¿Quiere decir algo? Muchas gracias No Si esta es la primera vez Que hago la prueba Mentira No Pues ahora A practicar con Franco Para sacar la especialidad Después observador Como Lo mismo que Quería hacer con los drones Pero en persona Pues por cierto El mambo Claro Y aparte Tener Tengo que empezar A jugar con ingeniero Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias Vale A mi buen Eso no va a tener Que no va a tener especialidad ¿Quién me ha tenido Tienes especialidad? Javi ¿No? Póngame la medallita en TS No No ¿Alguien más? Mañana Allá ¿Quién se da con esto? Eh ¿Quién me ha tenido otra especialidad? Dígame Alguien me tiene una pregunta Sí Dígame No es para el Insion Lo de Franco Tirador Tengo que dar la prueba otro día ¿Tú sí? Lo de Franco Tirador La prueba tiene que dar la prueba otro día Obviamente ¿Cuándo Tení mi agenda La prueba de Franco? Ya la vi Por eso quiero saber ¿Qué entera tomó? La tomó el Diego con el Tío Insion ¿Sabéis que va a llegar el 10 por el final está afectado? Ya que debataba de vacaciones Chuyra La especialidad Ah, la vea anterior Sí Estaba de vacaciones Y Ah, ya Sí No Es que Igual Claro Que iba a ir por semana Ahí anotando Porque si no No está ahí Ahí anotarla Ya Eh Puta Mi perro No llegó a este vos Pero Tenía la La vaina Ahí es que se sube a la caga de escenario Entonces Pues A la caga de escenario Hermano A la caga de escenario Yo El abrazo Después vamos a discutir una hueá Porque ya tenemos que pelear los oficiales Para ver si es que tienen los mismos tiradores O francotiradores Porque yo creo que el franco Cubre las dos especialidades Digo yo nomás Si es que francotirador Debería ser tirador igual a la vez Pues no Debería tener dos medas Ya eso digo yo Ah, sí No, pues debería tener una sola Ya, pero bueno Después bajamos el día Lo vemos después Ya Ya mi joven bit Eh ¿Algo que decir? No Gracias al Neke A ti y al Diego Eh Bienvenido a los reclutas nuevos Perdón Si no conozca mucho a los reclutas Eh Después de vacaciones Y eso Ojalá la pasen bien en el En el clan Eso Grande Corriado ¿Quién era? Chivo 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 Habló la vaca Güero No 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 tengo que decir nada Mejor No tengo que decir nada Mejor No Juro No Si La vaca Si Oye ¿Dónde está? Alguien puede buscar a este weón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Momento Royals ¿Dónde puedo ver a todas las personas? Los muertos no hablan Ya Muchísimas A ver Muchísimas Silencio Creo que Creo que en verdad Hay cosas que puedo actuar En este momento Eh Ya que no queda más especialidad Ninguna cosa más que entregar Eh Informar que Yo creo que voy Antes de abrir Espero hacerlo antes de abrir Para aparecer otra Otra Campaña de infierno Eh No va a ser tan larga como la anterior No va a tener todo en un día Pero va a ser más paulatino Pero cada misión está Ya pensada Para que dure más o menos Como unas 4 horas mínimo Por misión Eh Así que Va a ser como Una mensual O Bien larga El tema Pero va a ser entretenido Y Se va a ver el tema A ver Primero Vamos con las subidas de rasgos Uh Pero no ¿Quién tiene la música? Mira que usted tiene la música Sí, yo tengo la música Ya Creo que subo al escenario Uh Uh ¿Quién será? ¿Quién será? Estoy en el lobby Trasme a ver Ah Voy a tepear a El que tenía que conectarse Para ti En el gulag Para que apruebe y se ha tirado Espera Para que llegue el gulag Welcome to gulag Eh Fernando 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 Siento Fernando Que molesta a la gente Fernando Venga pa'ca Tua Tranquilito Fernando no Siéntese Fernando Siéntese Lo de pie Grande Fernando Ah Chucha Sube al escenario Fernando Espero que suba al escenario Ahora sí Elis No Avante 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 Bandle 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 S안 Cora Escue en el alcohol No Cora Detente No Cora Ah Está Está Cora Emocionada Ah Withoutง Cora, ¿puede salir a sacar fotos ahí? Fota, foto. Ya, ya, la vanca, ya, la vanca. Mota, a sacar fotos. A sacar, no, Mota, no, 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 no. Ya descubro los cocodrilos. Silencio, muchachos, Elis. Ya lleva bastante tiempo en el stand. Su rendimiento ya no es de un soldado de tropa. Se nota que ya es un soldado primero. Ha cambiado bastante su mentalidad desde que llegó a lo que va ahora. Y nada, ya era momento de que subiera soldado primero. Algo que decir para el público. Está en mutea. ¡Muerte! 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 ¿Algo que decir? ¡Muerte! ¡Muerte! Te quiero papá, aprendí de ti. ¡Muerte! ¡Muerte! Compiado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Muerte! 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 Este es el máximo roleo, cabrón. ¡Muerte! ¡Máximo roleo! Muchas gracias. El meta roleo, cabrón. Sería mal preferido. Esto no va a parar Cabro hay un saludo para el índice Desde la cámara Un saludo para el índice Le tengo tu regalito Ah era un saludo disculpa Salud Quiero que suba al escenario Disculpen cabro El cabo El cabo Javier A ver Dejar claro que Creo que ya no reta tanto a la gente Como lo hacía antes Creo que Lo empezó a A separar un poquito El tema de los retos Y se empezó a comportar Y está sacando fotos De verdad creo que ya le he puesto Más empeño al tema Se nota ya que cambió su mentalidad Algo que era en un principio Y se está poniendo ya lo que uno espera De un cabo primero ¿Algo que decir a la gente? Se apagó la cámara el desgraciado No es que inventa el desgraciado No 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 me lo esperaba la verdad Yo esperaba que iba a durar otro mes más Pero no Buenísimo La verdad No lo esperaba Y gracias a todos Por los que me han dado su apoyo Sobre todo Y a Nequecita y a Polo Que me ayudan bastante Con sugerencias Para ir mejorando Y no rotar gente Si no le gusta Me devuelvo el rango No, no, no Si no rotar gente Al peón Mi amigo Y gracias Gracias El incendio Tengo un compañero Tengo un compañero Tengo un compañero Claro, claro, claro No lo puedo creer Oh Alguien más Que suda el escenario También Alguien más Está marcido Oh Es cabo Oh Por no Un sargento ¿Qué es ese? ¡Una! 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 ¡No, no, no, no! Porni, porni Mira, voy a decir El sargento Queda ¿Qué está pasando? ¡Rompí la maldición, ingeniero! ¿Te robinera, brinera? las árboles mariposas creo que era momento de ser una mariposa creo que es el momento ya de ser sargento la pelea sargento viene haciéndolo hace bastante rato se está poniendo las pilas con la cosa que ya tomando fuerza en el tema al mando a la vez igual en varias reuniones ya tiene voz y voto dentro de todo lo que mando y ya era momento de que empezara a subir de rango bienvenido igual que javier pues no me lo esperaba participo en la reunión sé que en sube y sabía que no iba a subir yo pero subí igual así que me mienten en las reuniones son esos momentos que vaya al baño cuando reiniciente ese va a sacar el ticket 600 ojo siendo sargento se te tomó como sargento y la pega usted sabe como es un pateo y es complicado que ahorita he visto un sargento por ahí que está sentado también he visto un sargento que tiró la toalla en su momento y no es el único han pasado como 4 o 5 sargentos que tiran la toalla porque mucha presión me quesito sabe igual porque será entonces tiene que saber tiene que saber te la dejo ahí y no va yo soy pesadilla vaya a sentarse mamá subió sargento oye a y la mamá estaba ahí literalmente bueno ahora tiene compañeros Tiene polo, ¿no? Y el que sube al escenario. Puta, mejor tirado. Uy, otro bajo. Sigan, cabros. Está la mano. Está la mano, ya. Sube, concha madre. Sube. Para que sube al escenario. ¿Esto bueno terminó? ¿Qué? ¿Cómo? Negri. ¡No! ¡Negri! 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 ¿Qué? Ya queda más que mereció. O sea, las aplicaciones están de más. Todos los han visto. Se está sacando una foto el mundo. Mi hermano, puedo ver esta hueá así. En el que. Faltaron la oreja. Sí. Creo que quedaba más que merecía el tema. Varios comentarios buenos han llegado ya de parte de ustedes. Es bien activo. ¿Para qué profundizarme en el tema si ya sabes cómo es el tema? ¿Hay algo que decir? La verdad, como dijo Kelsey, no me la esperaba tampoco. Así que eso es bacán. Así que voy a estar ahí como siempre dispuesto a enseñar y cualquier duda que tengan no duden en consultarme. Bueno, ya sabéis. Está a la puerta del ser su oficial. Así que aquí el sufrimiento ya empieza a ser peligroso. Si no me cree, pregúntele a Apolo. ¡Chuta! El Apolo sufrió bastante para poder llegar al rango de... Traumas. Traumas. Yo sé que Insayon tenía algo que decir. Insayon. Puta, después de bastante tiempo, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, por primera vez, Apolo tiene hasta Zeus ahí en su primera oficial con Zeus y ni siquiera le metió un dedo, pero asegurar yo porque la confianza está ahí. Así que Apolo suba acá al escenario. ¡Eh! ¡Apolo! 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 ¡Apolo el siguiente! ¡Yo me paro! ¡Yo me paro! ¡Venga a sacar foto! mi joven ha sido ascendido desde ahora obviamente con la intención de que silencio por favor obviamente con la intención de que siga ahí escalando el Napolo siempre ha sido bueno de hace bastante años un pilar acá en Pactoni es reconocido, entonces de esta manera va subiendo más y va agarrando más fuerza como oficial así que ponga el Napolito en su nuevo rap y donde está el tema Bandy, que es el bigotando Bandy, que es el ahora subo al escenario mi joven HAPPY que es salito vamos a poner los titanes no se vienen HAPPY ISA DYNORSO ahora es el RANGO CUERVO copiado copiado RANGO CUERVO oye HAPPY HAPPY me estás escuchando HAPPY o no estoy molteadito estaba molteado se había ido como el cuervo silencio muchachos silencio HAPPY vamos hay que siempre y siempre hemos estado acá con el clan bueno se iba a morir y vos te has quedado todo el rato apañándonos eso es lo mejor y ahora prácticamente el puesto en cuerpo bueno literalmente ahora tenemos dos tecas literal tenemos teniente entonces puta entonces ahí nosotros no somos al peor estamos netamente jugados por el clan nos pegamos el show entero como siempre hemos estado así en puta bacán vos ponete como siempre con este ese harto y para enseñar a los cabros lo médico que voy a ir la base prácticamente junto con Neke entonces póngale bueno cabros eso va súper valorado y eso mi joven teniente gracias ha sido un gusto estar con ustedes chiquillos no 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 te despedidas buena despedida buena despedida buena despedida teniente 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 despedida son de papi 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 escúchame una cosa tengo varias personas que están en la lista subida de rango y tengo muchos hay varios que están optando a la suya oso dame errores por la chucha voy a buscar a tu casa a ver muchachos de verdad portense bien hagan caso la insurgencia están haciéndose a diario literal creo que está de mal preguntar hoy hay insurgencia o no hay que preguntar quién hace la insurgencia el tema del calendario vuelvo a decir está disponible está en discord para que lo vean ahí pueden acceder al calendario pero sin agarrarse a cachetar ahí cuando alguien le haga la insurgencia antes y si alguien que no sabe hacer insurgencia hay que ayudarle vayan preguntando aquellos que quieran aprender esa insurgencia cosas y que pido yo para enseñarle a hacer un poco más de insurgencia aprenda a hacer los movimientos de cuadra y las formaciones formación y movimiento cuadra lo mínimo que pidimos con referente a ese tema algo se me está hackeando señores el día martes 9 está la segunda parte del curso de sobrevivencia que lo está haciendo Insayan muchachos aquellos que participaron en la primera participaron en la segunda los que no pudieron participar en la primera y van a participar en la segunda no hay problema pero tienen que tenerlo claro de que no saben todo lo correcto se va a hacer un breve resumen disculpen así cortito o sea lo más teórico no más y hablar lo teórico así súper rápido como en 20 minutos y vamos a empezar con todo el resto de cosas que nos faltan como tres horas vamos a ver así que tenemos hasta el avance espero que estén bien el tema de la actualización de mods se hicieron actualizaciones se va a hacer unas pequeñas actualizaciones que me han ido pidiendo durante estos días aquellos que llegan a encontrar algún error por favor informar para poder hacerlo los errores en los chalecos hay unos que te dicen que tienen errores en sus chalecos que lo digan de ahí ya entonces si tienen errores por favor háblenme y para poder ver el tema de sus chalecos ticket ticket no recuerdo que más me queda algo me queda pendiente y quizás se me olvidó tenemos reunión para ese más rato si a ver muchachos silencio javi usted tiene una consulta acuénteme no 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 era porque acuérdate que crean unos canales allá arriba y para que sepan los errores si el tema de los canales allá arriba lo que dicen full roleo muchachos son full roleo o sea para entrar piden autorización si hay un rango más alto no están debajo del templo y se llama role milsir como entramos pediendo permiso si no podemos hablar con ellos usted entra y pide permiso para hablar se pide permiso para hablar se pide permiso para hablar literal si no me creen preguntenle a cobra cobra ahí lo puede instruir harto ni que también lo puede instruir bastante cobra esta mirando para el lado asi como yo salud cobra salud chucha saca la botella entonces ya pibes oficial estamos dados con la especialidad de este naval ya se puede ajustar asi y yo puedo decir ya me pueden hacer instruccion y todo si van a hacer instruccion si van a hacer instruccion muchachos ahora escuchen una cosa están los manuales disponibles se van a estar actualizando los ultimos manuales que falta que el medico y cosas por el estilo sean actualizados y sean los manuales nuevos de la especialidad correspondiente yo se que debo dos manuales que son el de granadero y el de operador drone tanto drone como drone artillado y también debo uno de radio operador el de naval esta listo y la especialidad ya esta lista y disponible para aquellos que quieran tomar los cubos maximos de operadores navales son 10 osea perdon son 4 no no se pasen no son 4 casi no son 4 y siempre y cuando empiecen a subir a artillero naval se van a habilitar los cubos de operadores navales ya esos muchachos creo que nos quedan yo tengo otro dato también ahora que terminemos cierto el curso de supervivencia se van a empezar a aplicar el curso de flanker que el primero el primer anotado para entrenamiento que tengo es el el único que ha llamado a la hora los que quieran flanker es el ingeniero OP ojo el que ha anunciado hace mil años con el spotter ahora ahora viene con el spotter también implementado pero tiene que llegar dirigido primero para que juntemos las piezas que tengo yo armadas con las que él quiera aplicar prácticamente porque él se va a hacer cargo de la especialidad ya ya alguien más duda consulta muchachos aprovechen o sea si alguien de los ingenieros también se quiere acoplar a los entrenamientos ahí que lo agende por ticket y empezamos ya a por último empezar a entrenar así las cosas básicas después de que pase todo el curso de supervivencia si alguien tiene una duda me hizo una pregunta yo el operador de trono artillado que especialidades previa requería porque eran como 4 artillero artillero y piloto de ataque asi que tiene que sacar piloto de transporte y tiene que sacar contacto para sacar especialidades a ver vuelvo a repetir porque pide tantas especialidades porque en drones hay un blindado literal que es un drone y hay aviones de ataque que son drones entonces necesitan esa especialidad si o si ya dudas consulta muchachos pipe yo algo super cortito sobre la medalla del infierno eh tengo que abrir un ticket o algo asi eh no yo te la doy pero no se que hacer con la medalla no ahí te la paso saque la medalla también es que no te pase la medalla no? a tu esto pipe me sonrojo no me puse la bueno me se sonroja que? que paso? no me pusieron la medalla de tirador que era? hay una bueno alguien mas que a ver ochenta le vamos a decir de nuevo ochenta no eh los oficiales tienen algo que agregar alguna cosa? si yo un avisito cortito los ametralladores para los que quieran sacar las oficiales ametrallador o quieren hacer un repaso que me pidieron también ahí durante 3 semanas voy a avisar oportunamente coordinando con filetito que me lo pidió hace rato vamos a hacer un entrenamiento full para que estén preparados para los que quieran sacar filetito porque hubo un cambio en la prueba ya no es la misma dan ojo igual los que quieran apoyar a Apolo en esa situación comunícanse con él al tiro ahí para que puta le presten una manito también pues bueno para que no no se absorba solamente una persona sobre todo los los tiradores avanzados ya porque creo que para alguna de esas especialidades les va a servir a metrallor para las nuevas especialidades que sirven eso ya eso happy algo más que agregar no tiene que coordinarse con algún cabo los cabos son los cargados ahora tenemos los sargentos también que son los cargados todos ellos pueden hacer una instrucción avanzada una vez para certificar a ver para subir a soldado con cripto yo tengo que certificar que le hicieron esa instrucción como lo certifico le hago un par de preguntas que no me demoro más de 5 minutos si me pillan de buena no hago el tiro eh ya lo voy a decir como corresponde eh pero yo no me demoro más de eso y es para certificar netamente que ustedes reciben una instrucción avanzada las subidas de rango no son solamente en la gala así que tienen hasta la próxima gala que es exactamente el día 20 especialidades igual también especialidades igual si se hacen especialidades siempre en la gala por eso es bueno que aparezcan en la gala ya si neck me am 1 Si no puso la canción de Simba si no se puede, igual Todo vale sí, tío La cigüeña, luego Simba, güeyas Muchachos, muy buenas noches, que descanse ¡Suscríbete al canal!